Me necesito que me saques al boss Lo que esta en el juego, necesito que me saques Sumo voy para la izquierda, me tiro para la izquierda Sácame el boss, sacame el boss Lili Lili, wow Esta bien ¿Dónde va? Ah mira, se me quitan los hits Paja Ah, tienes cuidado Osea, peleamos acá Tanchamos un toque, no me tocan No, gracias compañero No, gracias compañero Yo tengo el padre, que verán Tiene una chiquita No, gracias Tenemos la potencia Dale, ni te aquí No, no lo has obtenido No, estoy como el otro día Obedeiz aca Me quite el matar, y lo va a conseguir Sí, se va a conseguir porque son dos. No, no agarraron. Estoy jugando con Eevee, con Panda, con... Sí, con Neo, con... ¿El qué? Eso. Chau. Eh, creo que no. Igualmente el juego está cubrido. Lo voy a discutir más. Eh, pero no. Currido. Qué morido. Muy harto, muy harto, muy harto, sí. Qué bruto mío. Es que no pienso, no pienso. Yo una vez dije morido de lo más normal. O sea, estaba... Después de un tempito me di cuenta. Sí, Juan Suiz. Dani, eh... Para que acá hay uno. No, 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 no. Tened cuidado con ese puente, Neo. Porque ese puente puede ser desapercioso. Ok, le empujo un trocito. Está conmigo, no lo sé. Ah, no. Está conmigo. Oh, me voy bien. Fuck. Neo. Por acá, por acá. Fuck. Ay, me he quedado el reach. Me he quedado el reach. Me he quedado el reach. Jej. Joder, esto suele. Me he quedado el reach. Dale, ya me tiene miedo. Leí dos hits nada más. Ay, qué más. Me he quedado. Ok, ¿quién falta? Vale. Te caí. Se va, se va. Acá. Eh, ¿dónde está? Ok. Estaba viendo el Lucy. Estaba viendo el Lucy. Yo voy a chitar ahora. Lo chito y... No hago más. No hago más. hooo Ya, ¿dónde está? No. No hago más. No es. Me voy a hacer más. Ya, ya. Acompañado de cosas Ok, Dani, trata de... No sé, voy a hacer algo ¿Están todos en mi? ¿Están todos en mi? ¿Todos, todos, todos? Ok, voy a cubrir más del huevo En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos FK, ¿no? Es un TikTok Ya va a ser una pirámide Ve el lombrido Ve el lombrido No creo que va nada, pero no va nada Lo... lo esencial es un arco Yo creo Voy, como voy Voy a pasar un arco Yo no tengo arco, pero sería muy bueno un arco No hay bomba No hay bomba, no hay nadie De la otra tampoco Voy a hacer... voy a romper ese puente No hay bomba ¿Está viviendo ahí? No hay nadie No hay bomba Cuidado con Host-ups Están en la isla ¿Está rompiendo? ¿Qué haces decirle? Ok No, no, voy a matar a Hotstar Dios, como que que me moque Dios, muy ganada de nuevo Se queda con otro ítem Y luego se despega otra vez Lo mico, Pablo ¡Gracias! y 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 no se jude banano ovej ¿Puedes morirte? nada eeeeee Ah, ok Kevin, tampoco está, boludo Llámala para gozar y decir que venga No puedo tomar el anti Eh, creo que me voy a sacar No estás leyado, eh Si ¿Se acabó? What? No, amigo No, encima la pasó a Ivy y está afk No... No...